Continuamos con otras informaciones, continúa la búsqueda de un grupo de delincuentes que se hizo pasar por carabineros para secuestrar a una mujer y un hombre de nacionalidad colombiana, esto en Estación Central. Vamos con Sofía Carrizo que tiene más detalles, queremos saber qué ha pasado además con la búsqueda de esta pareja. ¿Cómo estás Sofía? Te escuchamos. Sofía Carrizo. Para poner toda esta puesta en escena para finalmente sacar a estas personas. Esto ocurre a esa hora en la población Los Nogales, en Alcaptapal, donde finalmente sacan a estas personas y se hacen pasar por supuestos policías, supuestos carabineros incluso. Llegaban con la indumentaria para hacer creer obviamente a las personas que eran carabineros porque llegaron con un chaleco antibalas de color verde y en todo momento decían que era personal policial. ingresan a la fuerza a esta vivienda que era un sitio donde buscan a estas dos personas, incluso les decían dónde estaba la droga. Estas personas sacan a esta pareja, ambos de nacionalidad colombiana, un hombre y una mujer jóvenes de aproximadamente 25 años. Los sacan a la fuerza de este inmueble, ahí en la Comuna de Estación Central, a horas de la madrugada cuando los suben a los vehículos y arrancan. Un hecho que obviamente queda al descubierto por parte de las personas que estaban transitando en ese lugar, producto de toda esta situación. Porque no queda ajeno el hecho de que primero, un grupo importante, estamos hablando de 15 personas, no sabemos si en detalle si es que eran hombres, solamente hombres o mujeres también involucradas en este caso. Ingresan y sacan a la fuerza a estas dos personas y de momento ya han pasado varias horas y no se sabe de su paradero. También tenemos declaraciones, se los invito a revisarlas de inmediato. ¿Se identificaron como carabineros? Policía, gritaban que eran policía, que eran policía, policía, claro. Y gritaban y tiraban la puerta, golpearon la puerta con algo y en el interior del domicilio se escuchó un disparo. Cuando abrieron la puerta se escucharon unos disparos hacia allá. Se llevaron una señora en la espalda y el señor que secuestraron se lo llevaron caminando. Y cuando estaban adentro se escuchó, pasen la droga, pasen la droga y después cuando bajamos a sacar el teléfono para grabar obviamente ya se habían ido. O sea, inevitablemente uno ve falsos secuestros, falsos policías en el fondo. Uno le trae a la memoria, Sofía Carla, también el caso de Rona Logea. Cuando entran a su departamento y en la Comuna de Independencia, sus puestos efectivos de la PDI y ahí queda en consideración. O sea, muchas personas quizás ya cuando se van repitiendo estos casos pueden entrar en la duda. O sea, que el que está llegando a tu casa es realmente un carabinero o es realmente un PDI, Sofía. Claro, o sea, primero tenían este chaleco antibalas de color verde, haciendo alusión, por ejemplo, de que efectivamente era personal de carabineros. O sea, también se identificaron como aquello y ingresan con este tipo de palabras al momento de hacer ingreso a este domicilio. Estoy insistiendo de manera muy constante que era personal de carabineros, que era personal de la policía, donde no ingresa una o dos personas vestido o usando ese tipo de indumentario, sino que eran aproximadamente 15 personas. Llegan en distintos vehículos, vehículos que hay que destacar que eran de alta gama. Llegan a ese lugar y lo hacen a un horario que sabemos no hay mucha gente en las calles, pero obviamente cualquier tipo de ruido llama la atención. Y hubo vecinos que se percataron de este hecho y finalmente son ellos los que también cuentan que estas personas ingresan identificándose como falsos carabineros. Ellos decían de manera constante hacen ingreso a este inmueble de tipo CITE y sacan a la fuerza a estas dos personas. No sabemos por qué. Obviamente es un hecho que está siendo investigado por la VIPE de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Antisecuestros y también la Fiscalía ECO. Recordemos también del equipo contra el crimen organizado y también homicidios del Ministerio Público para ir obviamente investigando y dando el paradero de las personas, de estos supuestos policías que sacaron a la fuerza a esta pareja. Cuéntame, Carla. No, yo entiendo que todo está en investigación. Ahora, llama mucho la atención el nivel de organización, o sea, de que 15 delincuentes se hayan puesto de acuerdo para emular a la policía, para en el fondo también me imagino yo ganarse la confianza, no levantar sospechas de las personas que están ahí en los alrededores en este CITE. También uno se pregunta cuál podrá ser el móvil de esto y yo no sé si hasta esta hora hay alguna información respecto de si se ha pedido o no recompensa, si estaríamos frente a un secuestro extorsivo o no. Andrés hacía caso, hacía alusión al caso del exteniente Ojeda, esta persona venezolana que estaba con refugio en nuestro país. Y en ese caso, claro, lo primero que levantó mucha sospecha era que en ese secuestro nadie pedía un rescate, una recompensa. ¿En este caso eso se sabe? Todavía no. Todavía no se ha dado a conocerse que efectivamente se está solicitando algún tipo de monto, dinero para el rescate de estas personas. Pero obviamente, en caso de ser así, abre un interrogante y va más que nada en ese punto que sería un secuestro de carácter extorsivo. Esto obviamente está en pleno hecho de investigación y Carla y Andrés, pasa que esto también abre una situación bastante compleja en torno a las personas. Cuando realmente sea un procedimiento policial, muchas personas van a decir, ¿y si no es? Y eso también genera todo el tema de la inseguridad. Claro, va a empezar, porque no es primera vez que pasa, no es un hecho aislado, pero va a empezar a generar algún tipo de desconfianza. Esperemos que no, obviamente, a la misma ciudadanía. Bueno, un hecho que está investigando y obviamente nosotros vamos a estar atentos a que se da señales finalmente de las personas a que fueron sacadas de ese sitio en la Comuna Estación Central. Ya pues, Sofía Carrizo, muchas gracias. A nos quedamos atentos a este caso.